Hola, primero que nada gracias por el espacio, muy contento, la verdad muy contento de iniciar este año 24 con la selección, el primer microciclo, el primer partido del año, pues a enfrentarlo de la mejor manera y hacer las cosas bien dentro de la cancha. Como lo dices, llama a las que están en su momento y a las que están haciendo las cosas bien y pues aquí estoy, ahora a hacer las cosas bien aquí en selección y un buen año que se tuvo el 2023 y ahora pues a empezar bien este año. Sí, la verdad que sí, de alguna manera quedando campeón y gracias a Dios se nos dieron las cosas y ahora aquí a empezar el año con la selección. Sí, la verdad que sí, eso es lo más importante, conseguir con mi hermano en selección y pues jugar juntos en selección es algo bonito, es algo inexplicable. Sí, la verdad que es un año importante de selección y hacer las cosas bien y mantenerse en selección y pues como dices, eliminatorias y todo eso y pues hacer las cosas bien en los partidos que si me toca entrar 10, 15 minutos pues me voy a dejar todo en la cancha y hacer las cosas bien. Pues de dar lo mismo, de dar lo mejor de mí en la cancha, dejar todo, dejar todo, pelear cada pelota y pues hacer las cosas bien dentro de la cancha.